Nos vamos a las motos, a Mondial, ahí está la presentación de la W150, sus dos versiones, la Cafe Racer y la S Tracker. Vamos, arrancamos. Bueno, gracias Cocho, acá estamos en una casa amiga, en Uno Más Motos, presentando los nuevos modelos de la marca Mondial. Hoy nos toca presentar la línea W, con la W150 en sus dos versiones, Cafe Racer y S Tracker. Son dos modelos street que buscan diferenciarse al surtido tan importante que tiene la categoría street en el país, con sus distintas marcas. Acá buscamos diferenciarnos de la propuesta que tiene hoy cada una de nuestra competencia, entre un producto único, robusto, liviano, fácil de manejar, pero sobre todo estéticamente distinguido, con una estética muy particular y prestaciones para la gran ciudad y poder cumplir así el público tan exigente que tiene esta categoría con algo distinto. Así que estamos acá, presentando es una W150, 150 centímetros cúbicos, caja de quinta, refrigeración por aire, es una moto sencilla, una moto robusta y sobre todo distinguida. De estos dos modelos, como les comentaba, la Cafe Racer, un modelo estéticamente hace referencia a esas carreras que se hacían en Europa, donde es una moto limpia, sencilla, con sus modificaciones en el caño de escape y en el asiento para hacerlo más cómoda. Su particularidad de las cubiertas también, que a diferencia del Stacker, una tiene cubierta de taco y la otra no. Y la Stacker, una moto más compleja visualmente, porque es una moto que logra tener la particularidad de, también, de un tanque de nafta distinguido, un caño de escape diferenciado y la estructura de la moto, a pesar que son iguales, digamos, las estructuras de las motos, tiene cada una su mercado o el gusto del consumidor que busca diferenciarse de cada uno de los modelos que se presentan en el mercado. De colores tenemos la Stacker, se presenta en tres colores, blanca, negra y naranja, y la Cafe Racer en blanco y en negro, combinados entre blanco y negro. Y el precio al público sugerido es de 53.800 pesos y están cubiertos por la promoción de hora 12 y hora 18 para este mes de agosto, así que invitamos a todos a venir a Uno Motos a verla, a conocerla y a comprarla, obviamente. Está disponible en toda la red de concillionarios de Mondial en todo el país.